Bueno, tenemos información en este momento que tiene que ver específicamente con portales para que los ciudadanos puedan fiscalizar sus fondos públicos. Vamos directamente con Jensi López que nos tiene información al respecto. Adelante, Jensi. Jensi López que nos tiene información al respecto. Y de organizaciones no gubernamentales. Al respecto, el titular de la cartera del Tesoro, Álvaro González Ricci. Diría que dan acceso total a muchísima información que tradicionalmente era casi que inaccesible. Es el portal de ONGs donde nosotros podemos ya ver con un clic, podemos ver una ONG, cuánto se le ha dado, cuál ha sido el avance financiero, el avance físico, quiénes son los socios, cuánto se le ha dado históricamente, cuánto ha ejecutado, cosas que anteriormente no se podían ver. Inclusive dentro de los lineamientos de transparencia que se estarían aprobando en el Consejo de Ministros la próxima semana, va a haber uno donde dice que la ONG que no suba su informe no se le den los recursos, ya que eso es parte cabalmente de la calidad de gasto y que se tiene que saber cómo están invirtiendo estos recursos. El portal de préstamos externos, básicamente toda la banca multilateral, vamos a poder ver el convenio del préstamo, cuánto se ha ejecutado, en qué se ha ejecutado, qué porcentaje de avance se lleva de toda la parte de la cartera de préstamos externos. Tenemos también un portal de fideicomisos, repito, los 82 fideicomisos que tenemos nosotros en el Estado, vamos a poder ver el detalle, el convenio, el avance, cuánto se ha dado, cuánto se paga de comisiones, quién es el fiduciario. Es importante destacar que según indicaron las autoridades del Ministerio de Finanzas, las personas que deseen fiscalizar la ejecución de fondos públicos deben ingresar específicamente al portal web de esta cartera y ahí encontrarán las pestañas que lo direccionan hacia estos portales. Es importante también mencionar que según indicaron, son al menos información de hace cinco años, las cuales podrán encontrar las personas por medio de estas plataformas. En cámara, Bernal Álvarez con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Bien, gracias, Jensi López, por la información, estaremos ampliando más adelante.